Yo te canto esto porque sé que me estás viendo y que me estás escuchando Orgullo es ver tus ojitos lloroso, orgulloso, lágrimas de felicidad Desde que no estás, todo es silencioso, quiero subir alto, te quiero besar Tú me diste a la baby, hecha a volar, te estoy pensando, no lo puedo evitar ¿Cómo no voy a querer si me enseñaste a amar? Todo el mundo tiene algo de ti en algún lugar Vuelve, vuelve, destino me va a separar ni la muerte Y vuelve, vuelve, la vida es todo lo bueno, algún día lo devuelve Y vuelve, vuelve, destino me va a separar ni la muerte Y vuelve, vuelve, tengo mil ganas de verte Tan igual que tenemos la misma sonrisa Tú me enseñaste a reírme de esta vida Tú me querías como nadie me quería Tú me inspiras cuando nadie me inspira Y ahora sé lo que es el miedo Y eso que nunca me he tomado una muy en serio Yo sé que tú querrías verme contento Voy a ir contigo, me da igual que estés lejos Trudí hasta la tanta esperando una llamada Yo sé que escuchaste mi última palabra Mi mamá, la voz entrecortada Las luces de esta vida las veo reflejadas en tu mirada Estate tranquila porque has criado un tigre Siento tu amor y me siento invencible Hacía lo que fuera porque yo no estaría triste Llevo grabado dentro de todo lo que dijiste Vuelve, vuelve, destino me va a separar ni la muerte Y vuelve, vuelve, la vida es todo lo bueno Algún día lo devuelve Y vuelve, vuelve, destino me va a separar ni la muerte Y vuelve, vuelve Tengo mil ganas de verte Amorado de esta vida aunque sea una hija de puta Viviendo lo bonito de las cosas más duras Pensaba en mí como yo pienso en ti No me voy a rendir, mami, a estas alturas Júrame que donde sea me vas a ver la alegría De una madre que vea sus ojos crecer Te juro que nunca me va a ver caer Me empujaste a ser la persona que yo quería ser Me enseñaste a ser yo mismo Lo que teníamos tú y yo, mamá, te juro que era distinto Somos uno, da igual que no estemos en el mismo sitio Recordando un montón de recuerdos que hemos vivido, yeah Subir por ti, por mí Te voy a llevar hasta morir Te voy a querer, mamá, no hay fin Todo lo que hago va a ser para ti Vuelve, vuelve De ti no me va a separar ni la muerte Y vuelve, vuelve La vida es todo lo bueno, algún día lo devuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y me alegro que estés mejor Un beso enorme Y te echamos de menos mucho amor Madre La vida es todo lo bueno, algún día lo devuelve Vuelve 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 Vuelve